¡Largaron el premio Soy Molinera! Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista número uno, estira ventaja sobre el competidor número tres, gana terreno el siete, por el centro de la pista el ocho y el nueve. Pasaron por primera frente al disco con lucha en la delantera, lo vienen haciendo por dentro el número uno. Pequeña ventaja sobre el tres que va resueltamente y busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el ocho, abierto el nueve y por dentro carga el cinco y el dos. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los mil ochocientos metros y con lucha en la delantera. Por dentro el uno, pequeña ventaja sobre el tres que va resueltamente y busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el nueve, en la cuarta ubicación el cinco, al pescuezo por dentro el dos. Gana terreno abierto el ocho, desde el fondo viene corriendo el siete, más atrás se viene desempeñando cerrando la marcha el seis. Los competidores pasaron los mil seiscientos metros, viene dominando por dentro el tres, va tirando cuerpo y medio de ventaja sobre el nueve. En la tercera ubicación viene corriendo el uno. En la cuarta ubicación apareados el cinco con el ocho, más atrás viene corriendo el dos. Viene ganando terreno por el centro de la pista el seis. Por dentro viene corriendo el siete. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los mil doscientos metros, sin variantes, con el tres en la delantera. En su busca abierto el nueve, en la tercera ubicación gana terreno por dentro el dos. En la cuarta ubicación por el centro de la pista el seis. Más atrás vienen corriendo apareados el cinco y el ocho. En otro pelotón lo viene haciendo el siete. Gana terreno el cuatro, por dentro el número uno. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los mil metros. No hay variante, lo viene haciendo el tres en la delantera, en su busca por dentro gana terreno el dos. En la tercera ubicación se viene desempeñando abierto el seis. Más atrás viene corriendo por dentro el cinco, del fondo el ocho, el cuatro, el uno. Ahora cierra la marcha el siete. Los competidores enfrentan los seiscientos metros, sin variantes, con el tres en la delantera. Se busca abierto el dos. En la tercera ubicación el seis. A varios cuerpos el nueve, el cuatro, el uno. Por dentro el ocho, del fondo el cinco, cierra la marcha el siete. Los competidores en los quinientos metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes con lucha en la delantera. Por dentro el tres, pequeña ventaja sobre el dos. Va resueltamente, busca la vanguardia y sin lucha pasa a comandar la carrera. El seis va estirando ventaja sobre el dos. El tres, desde el fondo el uno, el cuatro y el nueve. Descuentra los últimos ciento cincuenta metros para el disco. Afianzado la vanguardia, el seis estira varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación el dos por dentro del tres. Último cincuenta metros para el disco. Y corre fácil la vanguardia, el seis, pocos metros. Se pone el seis, con clara ventaja. La segunda ubicación el dos. Más atrás lo viene haciendo el tres, abierto el uno. Y cruzaron el disco.